El Dr. Hayden estaba convencido de que vendría aquí por esto, finalmente. ¿Podría decirle que es un honor para mí conocerlo en persona? ¡Atención! Los protocolos de emergencia se han activado. Evacúen la instalación cuanto antes. Bien, no sabemos cómo acceder al córtex principal. Es muy... extraño. Aún no lo desciframos. Debemos... preparar una... extracción cuidadosa. Nos dieron órdenes concretas. Apenas capto su señal vital. Atención. Amenaza demoniaca de nivel 5 en el laboratorio principal. Estoy abriendo el portal. Ya fuiste uno de nosotros. No eras más que un usurpador. Un falso ídolo. Mis ojos han sido abiertos. Deja que te ayude a ver, Slayer. Atención. Personal del ARC. Los Minus vivos entraron en el complejo. Extremen la precaución. 1 Pou과�er. 2 3 3 6 5 IP 2 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!